y qué pedo banda yotadicta cómo están espero que de maravilla yo soy el javi ya saben trayéndoles un nuevo gameplay así es papayines y pues bueno el día de hoy les traigo lo que es un nuevo vídeo efectivamente señores este no es un gameplay esto es lo que es un setup de un gamer pobre como el chavit efectivamente señores este es bueno ya por fin me habían comentado ahí dos veces que este me habían comentado ahí varias veces dos veces varias veces me habían comentado que bueno que cuando iba a ser lo que era un setup de lo que era mi zona gamer por así decirlo no pero la verdad es que yo no lo quería hacer primera porque tengo muy poquitos suscriptores que la verdad se me hace demasiado se me hace demasiado extraño que tenga 21 suscriptores y cada vez que subo un gameplay nada más tenga 6 o 7 visitas entonces bueno la verdad es que no entiendo por qué sucede eso pero pues bueno obviamente estoy haciendo algo mal en mis vídeos entonces esa es la primera la primera razón la segunda razón es porque no tengo gran cosa o sea no tengo algo que yo diga wow tengo esto wey con esto funciona y eso está bien chingón es más ni siquiera tengo nada de marca señores así es de que no tengo ni siquiera nada de marca que yo les pueda decir ay wey o sea te presumo esto porque mira la antes está chido wey o sea no pero pues bueno igual ya me lo estaban solicitando y ya posteriormente estaré haciendo lo que es otro setup porque también pienso cambiar lo que son muchas cosas de hecho todavía soy así como que en proceso así es de que pienso cambiar muchas cosas de aquí de lo que es pues vaya lo que es mi zona gamer vendría haciendo lo que es mi cuarto así es de que pues bueno para qué vamos a tardarnos tanto vamos a comenzar de nuevo para que ustedes vean con sus propios ojos lo que es un setup de un gamer pobre como el Shabit así es de que pues vamos a comenzar amigos ok papayines bueno pues ahí está lo que es el lo que es mi zona gamer ahí como pueden ver ahí está todo mi desmadre ahí como pueden ver ahí está todo mi desmadre donde yo ocupo para poder grabar y todo lo que ocupo para poder grabar así es de que pues bueno vamos a comenzar y vamos a comenzar de este lado vamos a comenzar por este lado señores ok pues primeramente me van a cobrar unos derechos de autor porque bueno estoy viendo ahí lo que es el póster ahí lo que acaban de ver el póster este es mi reloj sale es un póster de un ferrari obviamente bueno si están bueno lo voy a volver a pasar pero bueno si están viendo ahí este si están viendo ahí que le tapo algo bueno no es otra cosa sino porque pues me van a cobrar derechos no ya saben que aquí en ya saben que aquí en youtube te cobran derechos de todo así de que bueno pues es un póster chiquito de un lamborghini ese es lo que es mi reloj y pues bueno ahí ya no hay absolutamente nada la verdad es que estoy pensando todavía estoy pensando todavía poner en algunos pósters estoy pensando poner algunos pósters todavía lo que salen los pedidos a las paredes lo que pasa es de que yo anteriormente tenía mi cuarto lleno de póster señores tenía lo que era mi cuarto lleno de póster todo lo que era esa pared que está ahí bueno todo lo que es ese pedazo que está ahí todo lo que es aquí arriba todo esto todo 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 esto yo lo tenía lleno de póster entonces obviamente bueno no nada más lo que era esa pared sino también todo de este lado que de este lado también de este lado están lo que son mis gorras que bueno prácticamente la verdad no las ocupo esa gorra esa gorra también estaba colgada de hecho esa gorra va aquí de hecho esa gorra va ahí pero pues casi no las ocupo entonces este nada más las ocupo cuando ando ahí de pinche de de cómo se llama de greña suelta que no me he peinado entonces pues bueno nada más las ocupo en esos momentos de este lado tenemos mi súper póster de la poderosísima máquina del cruz azul y aquí lo que son unos este unos escapularios con una cadenita aquí de con una cadenita aquí militar aquí está lo que es una cadenita militar sale y pues bueno ya más allá tenemos lo que es otro póster y tenemos lo que es una bocina que la verdad esa bocina que ya no sé si sirva son de mi padre pero pues bueno no las ha querido sacar y pues bueno desgraciadamente este era su cuarto y se tuvo que me tuve que joder con quedarme con esas bocinas así de que pues bueno entonces ahora vamos de este lado y esta es mi cama señores esta es mi cama está aquí como lo podemos ver esta es mi cama vale esos peluches la verdad es que yo no soy de muchos peluches pero esos cuatro peluches que tengo ahí si los tengo aquí en mi cama no es porque a mí me guste comprármelos sino porque me los han regalado entonces esos peluches me los han regalado y es por eso que los tengo ahí como un bonito recuerdo de acuerdo entonces bueno vamos a comenzar la historia vamos a comenzar la historia y bueno aquí tenemos a lo que es el silvestre que de hecho me lo regalaron en un cumpleaños una de mis hermanas me lo regaló en un cumpleaños este también me lo regaló mi mamá de hecho aquí se le rompió lo que es el ya se le rompió aquí esta parte de aquí ya se le rompió va pegada pero es el come galletas que me había regalado mi mamá y este me lo regalaron mis sobrinas este me lo regalaron mis sobrinas porque fue bueno lo sacaron en una máquina de esos de peluches lo sacaron en una máquina de esa de peluches y este perrito hermoso este perrito hermoso me lo regaló una chica una novia con la que andaba hace mucho tiempo me lo regaló y pues bueno de hecho ya tiene muchísimo tiempo de hecho como pueden ver aquí aquí en su oreja o ya no está o me han cosido esto como pasó y cuando fue que pasó esto pero bueno aquí en esta parte de aquí se estaba descociendo veo que ya no entonces ese perrito pues me lo regaló esta chica con la que yo andaba pero pues bueno son cosas que pasan del destino no entonces de este lado de este lado tengo ahí lo que es mi silla mi silla gamer tengo de ese lado lo que es mi silla gamer que bueno prácticamente son de esas sillas que ocupas en las fiestas para sentar a los invitados esta es la que tenemos aquí esta lo ocupo para yo poderme sentar porque la silla está mucha parra y en la computadora está muy alta entonces la silla donde yo estaba anteriormente ya la tuve que tirar porque ya se estaba deshaciendo era una silla de una oficina no estaba muy chida pero me hacía el paro entonces esa silla estaba más alta que esta entonces pues bueno esa esta esta parte de aquí es la que la ocupo para poderme sentar vaya no entonces este pero pues bueno entonces esa es mi silla gamer y esa playera que se ve ahí bueno esa playera es con la que suelo dormir normalmente nada más que la puse ahí porque obviamente también la silla tiene marca tiene marca y bueno ya saben que aquí en youtube todo te cobra no bueno ahí tenemos el solitario bote de basura de acuerdo y pues bueno entonces vamos ahora de este lado de este lado es donde tengo mi computadora de acuerdo esta parte que siempre ven en los vídeos esto que siempre ven en los vídeos bueno ahí se alcanza a ver un poquillo es la cortina que tapa donde está precisamente lo que son la de mi vecina vaya no la que está aquí del otro lado perdón ahí que de repente se ve un poquito oscuro pero bueno entonces esa cortina es la que tapa precisamente este los que dan las casas atrás mira vamos a mostrarles rápido sale ahí como pueden ver hay unas casas bueno son casas juntas entonces pues bueno esta cortina da precisamente hacia allá aparte de que no crean que la cierro porque no quiero que me vean sino la cierro porque el pinche sol da todo lo que da entonces el sol llega un momento en que empieza a darle al mouse y a la computadora y al mueble y eso hace que pues obviamente que el mueble se hinche no y es lo que menos quiero así es de que pues bueno es por eso que recorro la cortina y aparte también me quema o sea también el sol aquí en la ciudad de méxico está cabrón también no crean que no crean que hay o sea en la noche hace frío y en el día hace calor o sea cabrón pero pues bueno entonces esa es este esa es la cortina que siempre ven en los vídeos y esa es otra de las bocinas es otra de las bocinas que donde también me tuve que joder y al lado está lo que es mi cristo ahí en un vídeo un buen amigo me decía bueno un suscriptor me decía en mi otro canal me decía que este que vaya cruz que me que me aviento no pero bueno es que la que esa cruz esa cruz es una cruz que me le que le regalaron a mi mamá y mi mamá me la regaló a mí y pues bueno ahí se quedó entonces aparte de que ya les había dicho que este era su cuarto entonces pues bueno ahí está lo que es el cristo vale y aquí está lo que es mi computadora entonces ahí está lo que es la computadora la verdad es que no es una computadora así muy muy chida que digamos como pueden ver la pantalla todavía es cuadrada que ando buscando cambiarla por una rectangular de acuerdo entonces este pero pues bueno eso lleva lleva tiempo no aquí de este lado tengo donde precisamente que es mi mini tripié que es donde pongo lo que es el celular ahí pongo lo que es el celular y me pongo a grabar tengo lo que es mi mouse que es inalámbrico es un mouse logitech espero que no haya problema por eso es un mouse logitech así es de que pues bueno la verdad es que está muy padre la verdad es que a mí sí me acomoda bastante ese es un tapete chafita es un tapete chafita que lo compré porque la verdad el mouse lo tenía sobre el mueble y ya había desesperado porque el mueble de repente como que no sé estaba no sé como que tenía chipotitos pero así muy 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 leves entonces de repente hacía como que el mouse no jalara muy bien entonces tuve que comprar lo que es este este tapete que es como de espuma de acuerdo que estuve buscando un tapete de gel pero la verdad es que no lo encontré entonces bueno tuve que comprar lo que es este tapete que me costó 60 pesos creo que me costó 30 pesos 30 60 pesos un pedo así me costó lo que es este tapetillo y pues bueno ya con esto la verdad es que el mouse está la neta por lo menos a mí sí me late no ok aquí está lo que es mi teclado es un teclado de él de acuerdo es el teclado que venía precisamente con la computadora hace muchos años que ya tengo esta computadora la verdad es que le he estado dando su mantenimiento y bueno es como la he podido conservar bastante tiempo entonces bueno pero pues ahí está lo que es el teclado aquí donde normalmente juego y pues bueno ahí está también lo que es mi monitor que es parte de lo mismo que es un monitor de él de acuerdo es un monitor de él y este pues bueno ese es el monitor de hecho ahorita si mal no me equivoco ahorita estaba subiendo lo que es el gameplay de hecho ya está ahí ya lo déjenme lo publico allí está miren que es las nuevas aventuras del chavit señores efectivamente no se lo pierdan ahí está ya publicado dale pues bueno ahí está y bueno estaba tenía abierta la carpeta donde están los vídeos y tenía abierto lo que es el photoshop donde hago las miniaturas así es de que pues bueno esas son mis bocinas o más bien esta es mi bocina porque bueno realmente ya no realmente ya no jala lo que es la bocina bueno de esta sí pero esta que tengo aquí atrás esta no se escucha esta ya no sirve entonces esta bocina si sirve entonces pues esta perdón si vieron ahí una pequeña pausa pero es que clarita había escuchado que habían tocado mi puerta creo que no era nadie y si fueron de haber sido los malditos chamacos que me están haciendo me están trolleando señores me están trolleando los mugrentos chamacos ok entonces esa es la única bocina que sirve esa es la única bocina que sirve realmente entonces aquí es donde pues escucho música y escucho los vídeos escucho pues mis gameplays también escucho mis vídeos cuando los veo pues bueno esa es la única bocina que sirve y de hecho la tengo con todo el volumen hacia acá porque bueno precisamente aparte de que es la única que sirve si le muevo el volumen también se le va lo que es el sonido entonces también andaba ya buscando cambiar lo que eran las bocinas pero me quedé sin dinero precisamente en el momento que las quería comprar me quedé sin dinero y pues bueno me tuve que joder con estas pero pues bueno la verdad es que me sacan de apuros no entonces tengo aquí lo que es esto es el modem ese es mi modem ese es el modem con el del internet que por cierto es una es un es un internet que la verdad nada más tengo 10 megas tengo 10 megas de velocidad la verdad es que está súper jodido porque en el black ops 3 ustedes han visto que me da un chingo de lag o me cambia el host o se pierde la conexión entonces está muy muy cabrón cuando quiere jala chido cuando no pues también este cuando no se decide hacerme la vida imposible pero cuando quiere pues jala chido ahí está mi desmadre de los cablerillos y la verdad es que eso está decente caballeros eso está decente porque estaba peor estaba peor porque todo eso estaba tirado estaba ahí en el suelo todo eso entonces el día que yo cambié mi cpu a porque de hecho miren de este lado aquí abajo en la parte de hasta allá atrás yo tenía una impresora yo tenía lo que era una impresora déjenme quito esto porque me estaba el medicamento que me estaba tomando porque como que me quería enfermar de la garganta y esto eso no puede ser posible porque ya se acerca el 24 de diciembre y bueno hay que estar chidos para el chupe así es de que pues bueno ahí está este bueno en esta parte de aquí tenía una impresora allá al fondo que de hecho ya la saqué porque bueno creo que no servía habría que abrirla no jalaba bien las hojas entonces hay que abrirla para ver por qué no la jalas porque bueno las hojas las hojas entonces por qué no jala las hojas si no vayan a creer que no me la jalaba cuando yo estaba aquí sentado entonces bueno jalaba ahí la que no sé por qué no jala ya las hojas pero bueno entonces aquí de este lado esa este paquetillo que ven ahí de lo que son los discos lo había comprado hace muchísimo tiempo este creo que traía 60 discos si mal no me equivoco que son precisamente los que están ahí que ya están todos ocupados en una ocasión cuando quise hacer una cuando quise formatear mi computadora quise hacer lo que era un respaldo y bueno se me ocurrió agarrar todos los pinches discos que tenía ahí y pues bueno valió madre todo porque esos discos los ocupaba más que nada para para grabar música en ese entonces antes de que existieran antes de que más bien antes de que era antes de que las usb existiera la posibilidad de poderlas comprar no sea que bajaran tanto su precio entonces pues bueno ocupaba lo que eran los CDs que cuestan 8 pesos creo entonces bueno tengo aquí una libretita junto con su pluma que es para tomar algunas notas cuando requiero de hacer algo igual sabes que tengo que hacer esto este o tengo que comentar esto entonces lo voy a ir anotando no tengo aquí está para eso de aquí es este el cargador del es el cargador de cómo se llama del control del playstation 3 este es el cargador del mando del playstation y este cable que tenemos aquí o sea el cable el control entra en esta parte de aquí aquí en esta parte de aquí es donde entra el control y bueno ya lo pongo a cargar y prende esta lucecita roja cuando lo pongo a cargar y ya cuando se pone verde bueno pues quiere decir que ya está ya está el control al 100% este cable que se ve aquí ese es el cable del teclado que una vez hice el unboxing si no vieron el unboxing de ese mini teclado está en lo que es mi canal primario de random ahí lo pueden encontrar y pues bueno este cable es precisamente el cargador de ese mini teclado que ahorita se los voy a mostrar aquí tengo lo que son todos los discos que luego ocupo por ejemplo cuando formateo la máquina o cuando le doy este bueno no mantenimiento más que nada cuando la llegaba a formatear pues ocupaba lo que son discos el windows 7 los drivers de la tarjeta de vídeo tengo los drivers de la tarjeta de este tengo los drivers de la tarjeta de la motherboard tengo ahí un disco de instalación de telmes que la verdad no sé ni por qué lo tengo ahí yo ni lo ocupo pero bueno y tengo discos de más no sé tengo discos de programas de servidores para configurar los teclados etcétera etcétera entonces pues bueno esos son los discos más indispensables que por lo regular siempre suelo ocupar en la parte de aquí abajo tenemos lo que es el regulador es un regulador para las descargas ojo no es un no break un no break es el que te deja cuando se va la luz el no break lo que hace cuando se va la luz es que te da chance dependiendo del no break que tú compres ese es dependiendo te tarda de 5 minutos 10 minutos dependiendo como les voy a repetir dependiendo del no break que tú compres es el tiempo que te da para poder apagar lo que te hace tu máquina o guardar lo que estás haciendo ese nada más es un regulador que es precisamente que el que recibe todas las descargas de acuerdo entonces aquí tenía aquí donde estaba lo que es el cpu el cpu estaba aquí precisamente en esta parte de aquí así pero la verdad es que siento que guardaba mucho calor entonces precisamente porque está un poquito más encerrado y aparte ahí donde se ve ya la pared de morado o violeta lilas si ustedes quieren este ahí estaba tapado ahí tenía lo que era una tapa entonces todo ese cable me costaba mucho trabajo de hecho aquí pueden ver que ahí hay más cable pero esos cables me costaba mucho trabajo porque la tabla que estaba tapando ahí nada más tenía una ranurita entonces bueno ahí está precisamente todo ese desmadre ahí estaba lo que era el cpu ese es mi no break que la neta me ha salvado de varias cosas que se me... o sea digo me ha salvado porque pues bueno no ha pasado de ahí de que de que se me queme la pantalla o el monitor o lo que se queme lo que es el modem en este caso del cable más etcétera no que es la compañía donde tengo el el servicio de internet ok bueno entonces ahora vamos acá de este lado y aquí podemos ver lo que son lo que es mis headset son mis headset marca esteren de acuerdo son mis headset este bueno pues esos son los que siempre ocupo para grabar siempre los siempre los ando este siempre los son los que ocupo para poder grabar y la verdad es que me han salido buenos o sea digo no me puedo quejar porque la neta me han salido buenos la verdad es que les he metido dos tres pinches madrazos que se me han caído y todavía siguen funcionando de hecho una vez los tuve que cambiar porque los plugs me habían salido este mal los plugs me salieron mal pero pues bueno entonces este la verdad es que me han salido bastante buenos no la verdad es que me han salido bastante buenos yo creo que el día que se me llegasen a descomponer esto yo creo que voy a comprar otros igual bueno si es que sigo siendo pobre no aunque bueno de este lado estos que están aquí han de pensar que hay si son los que me regalan mi novia no pues desgraciadamente no tengo novia son los que me regalan mis sobrinas en mis cumpleaños este son los dibujitos que luego me regalan ahí como como regalo no de pete yo este te regalo esta estas hojitas bien lindas mis sobrinas aunque son bien pinches cabroncitas no yo diosas pero bueno así las quiero entonces bueno seguimos por acá de este lado bueno esta esta es la pantalla con la que juego es una pantalla philips de 32 pulgadas con entradas hdmi y el audio doble digital y bueno digital y todo ese pedo no esa es la pantalla donde juego donde grabo los gameplays y pues bueno ok entonces aquí de este lado a ver si alcanzan a ver ahí ahí son los que son unos carros la verdad es que me gustaba coleccionar mucho los hot winds creo que allá abajo hay otro a ver si se alcanza a ver allá abajo había lo que era otro o hasta ahí hay otro una vez que no los he podido cambiar de lugar porque realmente van de este lado junto con estos aquí donde están lo que son este mis carritos de hot wheels la verdad es que me gustaba coleccionar y bueno si se dan cuenta la verdad es que no tengo muchos la verdad es que no tengo muchos entonces este la verdad es que no tengo muchos carritos porque nada más coleccionaba los puros clásicos y bueno hay un matchbox ahí un matchbox hay un ahí pero era porque es un carrito clásico y acá de este lado aquí de este lado tengo lo que es la playstation 3 de acuerdo esta es mi playstation aquí está lo que es el mando y este de aquí este de aquí es el teclado que yo les había comentado el que tiene el cargador que tengo el cargador ahí el cable que está donde conecto el mando para cargar bueno es este precisamente y de este lado bueno pues ahí está está un poquito sucio espérenme tantito ahí está está un poquito estaba un poquito polvoso pero bueno ahí está lo que es el teclado la verdad es que luego si me hace si me ha hecho varios paros porque luego escribo dos tres mensajes y si si me tardo un poquito en escribirlo porque todavía no le agarro bien el pedo pero la verdad es que si si escribo más rápido no la verdad es que si se escribe más rápido y bueno no puedo escribirle a los pinches gringos que me cambien pinches gordos que me los topo cada rato en battlefield que son malditos hackers entonces les mando ahí o a los pinches escopeteros también les mando un mensaje que no sean putos que no sean escopetas así de que pues bueno papayines si quieren un consejo para los videojuegos y eso es general la verdad es que a muchos no nos parece este si quieres ser un gamer de verdad no uses escopetas realmente la verdad eso es algo que no se debe de hacer en los videojuegos si quieres ser un gamer de verdad entonces no uses las escopetas porque las escopetas es para la gente que no puede matar ya les había ya yo comentado que es para la gente noob que no puede que no puede matar con un arma normal o que siente que va perdiendo o cosas así entonces bueno acuden a las escopetas para poder matar más rápido cosa que pues eso aparte de que no te da mucha habilidad entonces también así como que no te hace ver bien como gamer no bueno este botecito que tengo aquí atrás es donde tengo varias cosillas plumones tengo splitters tengo tengo el metro encendedores y memorias usb bueno tengo infinidad de cosas no acá de este lado están las zonas medallas que me han dado porque juego fútbol los días sábados así de que pues bueno esta es el ticket un ticket de una sex shop que hubo de sexo y entretenimiento aquí en la ciudad de méxico en el palacio de los deportes pues bueno ahí fuimos y ese es el ticket que lo he conservado desde entonces tiene fecha tiene fecha a ver si se alcanza a ver ahí tiene fecha del 3 de marzo del 2012 entonces pues ahí está ¿no? esta parte van a ir por esta parte pues ahí están lo que son mis medallas de primer y tercer lugar este de primer y segundo lugar y creo que tenemos otra tengo una de tercer lugar este ahí está mi trofeo que me dieron al mejor portero claro ahí está mi super rastita el super rastaman que la verdad es que ese super rastaman es otro pedo esa es mi cajita donde guardo pues por lo regular mi dinero un cepillo de dientes que no sé qué hace ahí esta alcancilla bueno pues me la regaló mi mamá un día de mi cumpleaños con esta es con el que conecto los los este la diadema al play con este entonces con este grabo más bien con este me lo conecto aquí al play lo conecto y de este lado están lo que son las entradas de este lado están lo que son las entradas para yo poder conectar este la diadema y ya poder platicar con mis compas ¿no? pues ahí está lo que es mi cartera que ya está un poquito igual polvosa de que ya ni siquiera creo que si la abro le salen murciélagos y tiene telarañas de que pues bueno obviamente ando pobre ¿no? ok bueno ese es un usb ese es mi reloj que por lo regular casi siempre suelo ocupar cuando voy a buscar trabajo de acuerdo pues ahí está lo que es mi reloj y mis llaves pues bueno la llave de mi casa ok rápidamente porque ya no tenemos mucho tiempo rápidamente por acá de este lado tengo lo que es esta caja llena de cables de tiliches tengo cables tengo lentes tengo pilas tengo splitters tengo cables usb que ya no sirven y pues bueno tengo lo que es esta cosa que me dieron aquí una vez que fui a un evento por parte de mi trabajo pues nos dieron estos listones para colgarnos el gafete tengo esta que es este este pañuelo que es con el que limpio siempre con este limpio siempre todo mi computadora la tele la play el cpu y todo ¿no? tengo ahí lo que son dos mouse este si sirve este no sirve la verdad es que ese me costó casi 200 pesos para que nada más me durara 15 días y se descompuso dejó de funcionar es un mouse inalámbrico son mouse chinos así de que bueno les recomiendo que no los compren tengo aquí lo que es mi pcp un pcp que pues bueno ya actualmente pues ando vendiendo ¿no? ando vendiendo lo que es el pcp pero pues bueno ya la verdad ni lo ocupo esta brochita es con la que suelo limpiar el cpu porque el cpu ahorita les voy a mostrar este por qué uso la brochita esta es la primera capturadora que me compré que es la easy cap esta capturadora que me compré la easy cap ahí son lo que son unos lentes son mis lentes denme un minuto ahí está lo que son mis lentes yo los llamo los lentes del rambo los lentes de rambo o ya sabían los lentes que utiliza luego en algunas ocasiones llegó a utilizar este jason statan el del transportador que llegó a utilizar lo que son algunos lentes pues ahí está papayines supuestamente son nicolais ¿no? quien sabe ¿no? a mí me costaron creo que 160 pesos 170 pesos aquí en la ciudad de mexico pero bueno en un tiandis pero la neta están chidos ¿no? la verdad es que están súper padrísimos lo que son mis lentes así de que pues bueno de este lado ¿qué más tengo? bueno este es el protector de mi celular la verdad es que se lo quité porque siento que le quita estética no me gusta que se vea así tan pinche y aquí ese es un clip de otro celular este cable bueno pues es el cargador ¿no? este cable es el cargador de mi celular tengo aquí lo que son unos libros de soporte técnico informática una carpeta que antes llevaba a la escuela tengo este juego que es para la pc que es este el 007 quantum of space creo que si dice así pues quantum of space la verdad es que no sé que tal esté la verdad como pueden ver todavía está ahí sellado ¿de acuerdo? me lo regaló también una chica que por cierto bueno que no creo ¿verdad? pero bueno si está viendo este video pues le mando un saludo se llama Marlene entonces este le mando un saludo y le mando un super besote y también quiero mandarle un saludo ya aprovechando también a una compañera de trabajo que estaba conmigo se llama Sandra Lara se llama Sandra Lara la chuca le mando un super saludote también y le mando un super saludo a mi buen hermanazo Gustavo Arellano también digo si están viendo este video ¿no? que no creo pero bueno si lo llegan a ver igual se los corro pues ya ahí estamos ¿no? bueno y pues este lado tenemos lo que son un chingo de caberillos ese es el cable del cargador del pcp aquí es donde venían lo que son mis lentes aquí abajo tengo un bueno ese es folder ese es el contrato del internet aquí abajo bueno ese es un cupón que me regalaron cuando compré la capturadora Avermedia bueno no la actual sino la que la otra capturadora que compré bueno pues es esta ¿no? entonces este este es una laptop que tengo aquí descompuesta es una laptop que tengo aquí descompuesta de este lado la verdad es que se está haciendo muy largo señores ¿eh? pero bueno ustedes querían un setup ¿no? querían un setup y bueno pues aquí está lo que es el setup entonces bueno de este lado tengo lo que es una pc es una un cpu que está desarmado ahí como pueden ver allá atrás está la motherboard está lo que es la motherboard aquí está lo que es la fuente de este lado aquí tengo lo que son las memorias ram que son 4 gigas en total este pues bueno ese es el gabinete que yo tenía pero bueno lo tuve que cambiar porque este botón ya no servía tenía que estar ahí como que puchándole a cada rato hasta que ya jalaba la pinche chingadera así de que lo tuve que cambiar ni pedo pero bueno la voy a volver a armar y yo creo que la voy a vender por piezas ¿no? la verdad es que me ha dado hueva hacerlo pero pues bueno ni pedo bueno ese es el cpu este es un cpu que tenía anteriormente con el que grababa igual gameplays aunque no lo crean la verdad grababa gameplays con esta madre y putze o sea también me daba un pinche rendimiento que wow la verdad me sorprendía mi máquina pero bueno ok bueno entonces ahora de este lado pues aquí está el que hace todo posible señores aquí está el que hace todo posible y pues bueno este cpu estaba como ya les había comentado estaba de aquel lado ahí en ese cuadrito lo cambié para que hayan de decir ay chavis pues si es lo mismo wey no mames no wey no es lo mismo wey porque allá de aquel lado donde está la pared está más separado que donde estaba de este lado aquí abajo y de este lado está lo que es la ventilación que es por donde saca el calor y de ese lado está todo tapado es por eso que lo puse pegado a lo que es aquí el mueble entonces este cpu es bueno bien este gabinete lo tuve que comprar porque este como les comento me dejó de funcionar así es de que ok así es de que pues bueno ese es el gabinete que compré la verdad no sé que gabinete sea pero es un es este un gabinete de torre digo no es mini torre porque la verdad creo que no es o bueno ahí se van ahí se van pero es un gabinete de torre a ver vamos a pausar tantito el vídeo porque se me va a acabar el tiempo y seguimos ok así de que no se vayan ok amigos bueno pues ahí estamos otra vez de nuevo entonces este gabinete lo tuve que comprar rápidamente porque bueno pues este dejó de funcionar y pues bueno nada más aquí sirve lo que es esta parte de aquí así que por cierto ya está súper polvoso entonces bueno ya está tienen telarañas de que casi no lo ocupo y este de aquí no funciona porque la fuente que me pusieron aquí que es una fuente económica y bueno están las especificaciones en la descripción del vídeo es una fuente económica a comparación de esta esta es mucho mejor que la que tiene aquí adentro y bueno se han de preguntar bueno xavi y por qué no le pusiste esta aquí bueno porque esta no cabe esta fuente no cabe aquí entonces bueno tuve que comprar lo que era una fuente pues más pequeña bueno más bien ya venía con el gabinete se lo tuve que cambiar y la fuente que está aquí adentro nada más tiene conexión para una unidad de sede en cambio esta fuente tiene conexión para las dos unidades de sede y aparte darle corriente a todo lo que es la motherboard pues bueno ese es mi gabinete señores y pues bueno aquí está lo que es lo que hace todo posible que es la Avermedia Live Gamer Portable exactamente ahorita está desconectada porque bueno no la estoy usando pero bueno eso es lo que hace todo posible aquí de hecho si pueden ver está un poquito polvoso aunque por cierto déjenme les comento que aquí para eso precisamente está lo que es la brocha porque esta siempre se la paso por aquí así para sacudirlo sacudirle todas estas partes de aquí donde no entra el trapo entonces aquí donde no entra el trapo pues ahí estamos ¿no? ahí güey no le atino ahí estamos entonces aquí precisamente donde pues no entra el trapo bueno aquí ya quedó medio polvosón porque pues ahí ni la brocha entra pero bueno lo que son todas las orillas toda esta parte de aquí así por ejemplo aquí en esas partes de aquí así no entra muy bien el trapo entonces bueno pues entonces ahí ocupo lo que es la brocha para sacar lo que es todo el polvo ¿no? lo que es todo el polvo y bueno pues obviamente ahí está esta etiquetita que ven ahí esa etiquetita que ven ahí venía precisamente con lo que era la las tarjetas, las motherboard ¿no? las HyperX Fury, ahí está, las HyperX, tengo una de 4 GB y estoy pensando en comprarle otra de 4 GB para tener ya 8 GB en total entonces tiene un procesador de 4 núcleos AMD Athlon corriendo a 3 GB y pues bueno tiene lo que es la tarjeta de video de 1 GB una NVIDIA GeForce GT 210 tiene una fuente de poder de 400 tiene la motherboard ASRock pues ¿qué más les puedo decir? yo creo que eso es todo lo que hace que funcione prácticamente ¿no? y bueno el sistema operativo pues tiene lo que es el 7 actualizado al Windows 10 ¿vale? pues bueno ya por último ya por último les muestro bueno en esta portita tengo un chingo de desmadre así es de que no la voy a abrir porque la verdad no quiero que vean mi desmadre es así como los típicos grandes que avientan todo y chingues su madre hicieran rápido la puerta para que para que no se salga ¿no? pero bueno entonces aquí de este lado bueno pues ya tengo la colección de cajas este de ¿cómo se llama? de mis cinturones que bueno me ponía cuando iba a trabajar son los que me pongo cuando me pongo pantalones de vestir bueno son los cinturones que me pongo unos deportivos ahí este pues nada más para dar aquí en el house lo que son las cajas que precisamente bueno pues esta caja esta caja es este la del mini teclado esa otra caja blanca que se ve aquí es de un celular que ando vendiendo que la verdad no ya no ocupo de este lado bueno pues aquí está lo que es la caja de la Avermedia que ya les había yo mostrado en el unboxing anterior ahí está lo que es la caja de la Avermedia la verdad ahí está lo que es la caja de mi celular que actualmente aquí es con el que estoy grabando entonces este de este lado esta es la capturadora también hice un unboxing de esta capturadora esa es la segunda capturadora que me compré que igual ya la ando vendiendo entonces esa es la segunda capturadora que me compré la verdad es que está muy buena pero pues es que si si le hace falta pues varias varias cosillas pero la verdad es que si está recomendable la verdad es que si está recomendable si quieres unos gameplays pues mejor que con la primera capturadora la que les enseñe en la ACK pues esta está de maravilla esta y es de que pues bueno ahí está y pues bueno creo creo que ya fue todo por el día de hoy así es de que pues bueno papayines ahí está lo que es el unboxing ah cabrón a ver no entonces entonces bueno papayines pues ahí ya está lo que es el unboxing que tanto me estaban pidiendo o sea ahí está ya lo tienen espero que les haya gustado ya como les haya comentado la verdad es que no no es algo muy chido no la verdad es que no es algo así que digas algo impresionante pero pues bueno que le vamos a hacer entonces este bueno por el momento la verdad es que por lo menos cumple lo que yo quiero que es seguir haciendo lo que son gameplays me gusta llevarles gameplays con excelente calidad a todos ustedes que sean unos gameplays donde se la pasen super chido y pues bueno si estás viendo por primera vez este video pues te invito a que te suscribas a mi canal y bueno para mis suscriptores les mando un fuerte abrazo la verdad muchas gracias por el apoyo que me han dado no somos muchos todavía pero bueno tengo fe en que en que ya tarde que temprano este crezcamos espero que no sea espero que no sea durante mucho tiempo porque si no me voy a desesperar así es de que pues bueno si me ayudas a compartir los videos pues estaré infinitamente agradecido contigo y pues bueno que más les puedo decir amigos pues muchas gracias por estar viendo este video si comentas pues muchas gracias por tu comentario si me das like muchas gracias por tu like de acuerdo yo soy el Xavid me despido ya saben nos vemos en la siguiente conexión de Xavid Games cuídense mucho les mando un beso un abrazo yo soy el Xavid hasta la próxima señores chao chao